Tranquilidad total en las bolsas a media sesión de este jueves en línea con lo que vimos ayer a ambos lados del Atlántico. De momento las bolsas no se mueven, hacen falta catalizadores y el arranque de esa desconexión de Reino Unido de la Unión Europea no ha sido un catalizador suficiente a pesar de ese comienzo con mal pie. Entre Londres y la Unión Europea hay tensiones, hay tensiones ya desde el arranque de las negociaciones porque Londres quiere que se negocie a la vez las líneas que marquen la relación futura entre ambas partes y la desconexión y Angela Merkel, la canciller alemana, ha dicho que eso no se va a hacer de ninguna de las maneras, que hay que empezar por la salida de Reino Unido de la Unión Europea y que luego se fijarán las líneas de las relaciones entre ambas partes. Dejando a un lado todo el tema del Brexit, hoy tenemos que fijarnos en la parte empresarial. Aquí en España destacan en el IBEX 35 las subidas en Grifols del 2% después de que JP Morgan haya elevado su precio objetivo y haya mantenido su recomendación en sobreponderar. También destaca a Vertis porque Deutsche Bank ha decidido elevar su precio objetivo un 10% aunque ahora mismo el valor cae ligeramente y tenemos que hablar por supuesto dentro del mercado continuo de Avengoa que cae con muchísima fuerza, las acciones de clase A se dejan un 15% y las acciones de clase B en torno a un 9% porque mañana empiezan a cotizar 17.800 millones de nuevas acciones de Avengoa. Fuertes caídas como les decimos en la compañía. Por lo demás vamos a ver qué es lo que ocurre hoy en Estados Unidos. Ayer las bolsas al otro lado del Atlántico cerraron de nuevo con signo mixto y con movimientos moderados. Tampoco hay demasiado movimiento al otro lado del Atlántico porque parece que la tranquilidad se ha impuesto en los mercados. Eso sí, los expertos de Bolsamanía describen una situación buena en el IBEX 35. Ahora mismo dicen que el IBEX 35 sigue manteniendo una tendencia a medio plazo impecable y no ven grandes problemas, grandes correcciones en el corto plazo.